Fue hace dos años, fue hace dos años y medio, fue hace 17 años, un 6 de diciembre de 1996, 12 menos 10 de la noche, pesó 3 kilos con 35 gramos, un kilo y medio, fue chiquitito. El mejor regalo se llama Valentina, se llama Jimena, se llama Alex, se llama Agustín y me cambió la vida, me cambió la vida, y me cambió la vida. Volve a cambiarle la vida a mamá, Antel te ofrece internet en todo, regálale un super plan con el doble de megabytes para navegar, chequear correos y conectarse a redes sociales por 520 pesos por mes. Llévalo con un Nokia 300 incluido, visitanos en antel.com.au. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos.